La cantante peruana Lita Peso ha sorprendido en su primera presentación en Viña del Mar. Vamos a hablar sobre ella y mucho más. Yo soy Andrea Cáceres, periodista de RPP, y esto es Mucha Moda. Vamos a arrancar este programa con un segmento que en particular me gusta mucho y sé que ustedes también. Se trata de moda y deporte. Esta vez no se trata sobre fútbol y moda, sino más bien sobre básquet y moda. Y es que vamos a hablar de un jugador de la NBA a la industria de la moda. Va directo a la industria de la moda. La marca de lujo francesa fichó a un nuevo embajador y se trata del basquetbolista Víctor Wempanyama. Él es la joven sensación del equipo San Antonio Spurs. El jugador confesó en una entrevista para JQ Sports que tenía mucho sentido que él se una a la marca francesa. Destacó mucho la excelencia que tiene Louis Vuitton y también que le atrajo mucho la experiencia de la marca de lujo. ¿Qué les ha parecido esta nueva colaboración? Se ve que estamos viendo a muchos jugadores sumarse a la industria de la moda como embajadores de distintas marcas y a nosotros nos encanta comentar sobre ellos. Ahora vamos a hablar de la industria de la moda local y es que hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, hay dos diseñadores que están triunfando ahorita mismo en Milan Fashion Week y en París Fashion Week. Y es que los diseñadores peruanos están dando la vuelta al mundo. Hace una semana comentábamos que el diseñador peruano Genaro Rivas triunfó en London Fashion Week al presentar su colección Beautiful James. Ahora vamos a hablar de otros diseñadores que también le están rompiendo en el extranjero. Hace poco estuvo en Milan Fashion Week el diseñador peruano Jorge Luis Salinas presentando la colección Wild Larch. Esta estuvo inspirada en las danzas típicas de Junín. Ahora, hablemos de Jorge Luis Salinas. Muchos lo recordarán como el diseñador peruano que surgió de Gamarra. Él tenía allí su taller y su tienda llamada Emporium. Esta marca era muy conocida también porque se vendía en tiendas retail como Ripley y Zaga Falabella. Jorge Luis Salinas es sinónimo de perseverancia. Él estuvo retirado de las pasarelas por siete años y retornó recién el año pasado presentando esta misma colección en Lima. Ahora lo ha hecho en Milan Fashion Week. El desfile del diseñador peruano ha dado mucho de qué hablar. Primero comentemos que contó con la presencia de la modelo Natalie Bertis. Ella lució un abrigo largo de color crema y desfiló sobre esta pasarela. También algo que es digno de destacar es que la periodista de moda estadounidense y también un ícono de la moda, Ana de lo Ruso, estuvo en primera fila y alabó mucho la colección del diseñador peruano. Aquí podemos ver cómo compartió un reel en sus redes sociales donde describía toda esta experiencia y destacó mucho la calidad y el diseño de la colección. Otras personalidades que también acudieron a este desfile son Carla Martínez de Salas, editora de Vogue México y Latinoamérica y también la reconocida editora de modas Nina García. El evento fue muy comentado en redes sociales pues Salinas demostró su creatividad y el diseño peruano que se impone en su marca. Otro diseñador que ha sorprendido en el marco de Paris Fashion Week es Sergio Dávila. El modisto llegó a una de las capitales más importantes de la moda para presentar su colección Cholita que está inspirada en las siluetas de las mujeres de los Andes. Previo a este desfile, Sergio Dávila conversó con nosotros y nos contó un poco más sobre esta colección y también cuáles son sus motivaciones de llegar a nuevos continentes. Hola Sergio, muchas gracias por esta entrevista. Qué honor tener a un diseñador peruano participando en el marco de Paris Fashion Week. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Andrea. Qué bueno verte. Gracias a ti por esta entrevista. Quiero que me cuentes un poco sobre la colección que vas a presentar. El desfile se va a realizar el 25 de febrero, si estoy en lo correcto. Sí, es este de febrero. Se trata de la colección Cholita. Por favor, ¿puedes contarnos un poco la inspiración detrás de esta colección y cuántas piezas la conforman? Sí, claro. Mira, esta colección está inspirada en la silueta de la mujer del Andes. Para esta colección sí hemos creado nuestras propias telas, con nuestros propios hilos, creados con la mula inlandera, que es inlandera y pesa. Que hemos hecho hilos, por ejemplo, en vicuña con algodón tanguis o baby alpaca. Y de ahí, la mayoría de la colección es todo en tejido de punto y sobre todo en 3D. Ahora, ¿cuál es lo característico que dirías, Phil, de esta colección? ¿Cuáles son los colores que priman? Quizá ahondar un poco más en la inspiración detrás de cada prenda y cuáles se van a ver. Claro, por ejemplo, para esta colección estoy usando tela como el cloquet, que es una tela que se usa para que no tengas tanto calor, ¿no? Pero es una tela que tiene como un volumen propio, que es fácil para hacer esta joyera. O sea, no van a haber tantas enaguas abajo como la típica joyera, sino que ya la tela viene con este volumen. Este, es un otoño-invierno un poco colorido, no es tan gris, ¿no? Es un poco que está como traer el Perú a París, ¿no? Poner el pie de Perú en París. Cuéntanos, ¿cómo surge la oportunidad de presentar esta colección en el marco de París Fashion Week? Mira, yo siempre que he hecho un desfile, lo que en algunas ciudades es porque tengo un punto de venta, ¿no? En Nueva York he tenido muchos desfiles porque, bueno, he tenido tiendas por años, en Nueva York. En Cusco lo mismo, tengo hoy tres tiendas y por eso hice mi desfile ahora en diciembre en Cusco. En París ya tenemos esta tienda que es el showroom de D'Ariel. Entonces la gente va a poder venir acá a ver las prendas luego del desfile, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que ya la gente pueda comprar la ropa. Esas fueron las declaraciones de Sergio Dávila. El diseñador está muy contento de esta presentación que tuvo en París Fashion Week. Además, nos contó que también va a tener un showroom allá y está muy emocionado de poder vender sus piezas. Nos alegra mucho ver que más diseñadores peruanos están haciendo camino en el extranjero y están dejando el nombre del Perú en alto. Esto pone a nuestro país en el mapa como productores de diseño, calidad y creatividad. Ahora vamos a hablar del tema central y es que Lita Peso está en Viña del Mar, dejando el nombre del Perú en alto. Nuevamente, Perú se hace presente en Viña del Mar. Y esta vez vamos a hablar de la cantante que nació en Iquitos, Lita Peso. Ella se presentó por primera vez la semana pasada y dio un espectáculo. La cantante hizo su debut en la Quinta Vergara presentando su tema Luchadora. Ella cautivó al público chileno en su búsqueda de la gaviota de plata. Ahora, hablemos qué lució Lita Peso, algo que nos interesa mucho en este programa. Ella dio su presentación vestida de un enterizo rojo con pedrería en tonos rojos y plateados. Este es un diseño del diseñador venezolano Juan Carlos Colina. Él es famoso por vestir a las mises. Aquí pueden ver ejemplos donde ha vestido a Luciana Fuster y también a Camila Scrivens. El diseñador compartió en sus redes sociales todo el proceso que tuvo detrás para crear este enterizo que lució Lita Peso en Viña del Mar. Él comenta que creó esta pieza como una representación del país, la música y el arte. La prenda cuenta en la parte superior con una transparencia que está bordada a mano con pedrería. Él comenta que se trata de cristales facetados en color rojos y plateados. Vamos a continuar hablando de temas musicales que están muy relacionados a la moda. Esta vez quiero hablar de la presentación Los Premios Lo Nuestro, que se realizaron hace unas semanas. ¿Pero por qué vamos a hablar de esto? Pues porque hay dos cantantes peruanas que se hicieron presentes en esta ceremonia. Primero hablemos de Daniela Darkurt. Ella fue la única peruana en estar nominada en una categoría. Esta se trató Álbum Tropical del Año. Lamentablemente Daniela Darkurt no pudo llevarse el premio a casa, pero vamos a comentar qué lució la cantante en esta gala. Principalmente en la alfombra magenta. Ella llegó a la alfombra magenta luciendo un vestido blanco de estilo corset en la parte superior y también era largo, tenía una abertura que dejaba al descubierto su pierna y también nos permitía ver sus zapatos plateados. Esto era un diseño de León Atelier. Otra cantante peruana que se robó muchas miradas fue Nuria Zapata, que tiene su nombre artístico como la zorra Zapata. Ella contó con el stylist de Ángela Kusen para lograr un atuendo espectacular que gritaba diseño peruano. La zorra Zapata lució un conjunto de saco y pantalón en tonos ocre con un estampado negro de la diseñadora peruana Andrea Llosa. También lució un bralette bordado a mano con distintas mostacillas de la diseñadora peruana Mosdé Matín. También lució joyería de la marca Sisay. Ella estuvo muy contenta con este resultado y también fue muy comentado en redes sociales, pues distintos medios internacionales comentaron el look que lució. Es un orgullo ver cómo más músicos peruanos lucen diseños de autor, lo cual es muy importante porque también hacen sinergia con la industria de la moda y dan de qué hablar en el extranjero. Todo suma dentro de esta industria. Estamos llegando a la parte final del programa, pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. El emprendimiento de esta semana se llama La Canea. Es una marca de zapatos que toda chica quisiera tener en el guardarropa. Y aquí les contamos por qué. Este emprendimiento pertenece a Angie Blanco y Diego Vázquez. Ellos se juntaron meses antes de la pandemia para crear un negocio de calzado. Sin pensar, claro, que la pandemia vendría y les afectaría de cierto modo. Pero contaron que tenían una tienda online y esto les permitió llegar a nuevos mercados dentro del Perú. Aquí les dejamos más imágenes para que puedan conocer todos los modelos que tienen, desde zapatillas, zapatos de taco, botines, botas altas y también los favoritos de esta temporada, que son las balerinas en distintos colores, claro. También les dejamos las redes sociales de la marca para que puedan conocer más de esta propuesta de calzado peruano. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este programa. Conmigo será hasta la próxima semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like a este video. ¡Chao!